Bienvenidos a Relatos Extraños Yo una vez estaba en mi instituto con una amiga y recuerdo que estábamos mirando el huerto que tenían ahí Cuando de pronto vi una chica de más o menos mi edad, tenía el cabello largo, muy liso y castaño Con ojos azules mezclados con marrón y verde Yo le pregunté a mi amiga que si conocía a esa chica Ella me respondió ¿Qué chica? Señalé hacia donde estaba ella y mi amiga me dijo que ahí no había nadie Pensé que era imaginación mía Ya que no era la primera vez que yo veía cosas que no estaban realmente ahí Luego de un rato volví a ver a esa chica del huerto Esta vez no estaba con mi amiga Pero podía ver como ella me miraba desde el patio de mi instituto Así es que yo la saludé Y ella me sonrió Yo le sonreí de vuelta y en eso llegó mi mejor amigo Y me preguntó ¿Qué haces? Yo le dije que estaba saludando a la chica de abajo A lo que él me respondió ¿Qué chica? Yo preferí quedarme callada Miré hacia donde estaba esa mujer Y solo me volvió a sonreír y me guiñó el ojo Ella me siguió hasta que yo llegué a mi casa Y le pregunté que cómo se llamaba Ella solo me dijo Que ya nos conocíamos de hacía tiempo Fue muy curioso Ya que la misma noche La volví a ver en mi habitación Me acuerdo que una vez en la que yo aún iba en preescolar Hicimos una especie de campamento ahí en la escuela Me acuerdo también Que las maestras Nos habían encargado una linterna Porque durante la noche íbamos a realizar Una actividad A la que llamaban La cacería del tesoro En el que ya todo oscuro Salíamos con nuestras linternas Por todo el campo preescolar A buscar dulces que las maestras habían escondido Antes De que nosotros llegáramos Cuando nos tocó hacer La cacería del tesoro Yo salí muy feliz con mi linterna A buscar los dulces Me acuerdo Que ningún niño Quería irse a buscar golosinas Al patio de atrás de los salones Yo no sabía por qué Pero creí que era uno de esos trucos De los niños de tercer grado Para quedarse con todos los dulces de esa zona Como sea Yo me adentré con mi lámpara en mano Y entre plantas y jardineras Y entre plantas y jardineras Me encontraba como tres dulces Estaba sinceramente feliz Y para mis adentros confirmé Que los niños de tercer grado Solo estaban ahuyentando a los de primero Para quedarse con ese manjar de azúcar Pero Luego Al estar buscando golosinas Un arbusto Se movió Yo pensé que se trataba de algún otro niño Que al igual que yo También había descubierto el plan de los de tercero Y vino a buscar dulces Pero Mi sorpresa fue Al ver Que el arbusto De alguna manera Comenzó a acercarse a mí Cada vez más rápido Y sigiloso Llegó a un punto Al que el arbusto Dejó de moverse Y en su lugar Sentí Una mano Fría Que me acariciaba El rostro Me di la vuelta con temor Y vi a una mujer alta De complexión delgada Parecía una maestra Pero Yo no la conocía Entonces fue Cuando me di cuenta De que aquella mujer No estaba parada De hecho No tenía piernas Estaba flotando Yo Di un grito Aterrador Y salí corriendo Del patio trasero Para encontrarme nuevamente Con mis compañeros Y mi maestra Estaba llorando Desconsoladamente De miedo Tanto fue así Que la profesora Llamó a mi mamá Para que fuera Por mí Antes de que llegara Mi mamá Una amiga mía Que no se encontraba ahí Cuando yo llegué Gritando al salón Me invitó a que Cuando ella me calmara Fuéramos las dos Juntas al patio De atrás Para ir por más dulces No 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 Le dije Casi desgarrándome La garganta Entre sollozos Y le advertí Del por qué No debíamos De acercarnos A ese patio Y para ser una niña No me creyó Tal historia Yo traté De convencerla Pero Antes de que siguiera Hablando Mi amiga No me hizo caso Y se fue Con su linterna Al patio trasero En eso Mi mamá llegó Y las dos Nos fuimos a casa En su auto Con respecto A mi amiga Una semana después Al volver Al preescolar Ella No estaba Estuvo ausente Todo el curso Escolar Pero nadie Sabía por qué Pero claro Que yo Si conocía Por qué Yo sabía Por qué Ella no había Regresado A la escuela Recuerdo que Yo estaba Muy pequeña Tendría Unos ocho años Y estaba Durmiendo En mi habitación Mi habitación Tenía un pequeño Pasillo Desde mi cama Hasta la puerta Y yo Siempre dormía Mirando la puerta Porque la verdad Me daba miedo Que alguien Entrara Y yo no lo viera Una noche No sé a qué hora Era Pero Creo que era Bastante tarde Veo que algo Comienza a abrir La puerta Yo pensé Que era mi mamá Y me tapé Con las sábanas Para que no se diera Cuenta que seguía Despierta Unos segundos Después Siento Que me toca La cabeza Y me empecé A reír Me empecé A reír Mucho Pensando Que ya me había Descubierto Así es que Me destapé Rápido Y vi Algo Muy raro No sé Cómo Describirlo Pero cuando Era chiquita Lo asocié A un demonio Porque tenía Ropa roja Yo me le quedé Mirando Pensando Qué cosa Era eso Sin decir Nada Él Comenzó A retroceder Y comenzó A desaparecer Hasta que Lo dejé De ver Después De eso Me levanté Y fui A la habitación De mis papás Mi mamá Me dijo Que de seguro Había sido Un sueño O algo así Pero en ese momento Yo estaba Segura Que estaba Despierta Yo estaba Durmiendo Cuando de pronto Sentí que Alguien Me levantaba La frazada Y comenzaba A doblarse Mi short No le tomé Importancia Porque el short En realidad Me quedaba Algo apretado Y pensé Que por sí Solo Se estaba Doblando Así es que Volví a taparme Y me quedé Dormida Como estaba Algo sonámbula Ni siquiera Tomé importancia La frazada Porque Pues no estaba Tapada Al día siguiente Se lo dije A mi mamá Y a mi hermana Y las dos Se rieron Me dijeron Tú sola Te habrás Destapado Bueno Pues yo También pensé Eso Y así Pasaron Los meses Un día Sentí Un frío Intenso Me levanté Sudando La verdad No sé Por qué Solo Abrí los ojos Pero No me levanté De mi cama Antes de abrir Los ojos Sentí Una mano Fría Que me levantaba La cobija Y me comenzaba A acariciar El cuello Y parte De la espalda Y poco a poco Seguía Tocando Fue ahí Cuando abrí Mis ojos Y dije En mi mente ¿Qué rayos Está pasando? Y vi Una sombra O no sé Qué sería Era algo negro Muy alto Tenía la silueta Parecida A la de un hombre Pero sus ojos Eran Muy rojos En ese momento Me asusté Bastante feo Pero no podía gritar Estaba Aterrorizada Esa cosa Se paró Y se fue Por la parte De abajo Entre mis pies Y se agachó Se quería esconder Pero yo no le quitaba La mirada de encima Tenía mucho miedo Entonces Él o Esa cosa Se dio cuenta De que yo Lo seguía mirando Y fue cuando Se levantó Y decidió irse Pero yo no podía dormir Solo deseaba Que amaneciera ya Y sentía Que pasaba Una eternidad Y no amanecía Tenía miedo De que eso Volviera Al día siguiente Le dije a mis padres Muy asustada Y mi mamá Solo se me quedó Viendo Y no me dijo Nada Pero mi hermana Me molestaba Y se reía Y me decía Que estaba Alucinando Cosas Yo le decía Queriendo llorar Que lo que yo decía Era verdad Y simplemente Se seguía riendo Así pasó Así pasó Más tiempo Yo la verdad Ya no me quería Acordar de eso Pero Un día volvió Y Volvió a hacer Lo mismo Comenzó a tocarme La parte de atrás De la nuca Yo me le quedé Viendo de nuevo Y Mi corazón Se aceleraba Cada vez más Y más Y quería gritar Pero no me salía La voz Quería rezar Y no me acordaba De la maldita oración En ese momento Era como si Mi memoria La tuviera vacía No me sabía Ninguna oración Para rezar Entonces Esa sombra negra O lo que haya sido Se paró Y yo en mi mente Solo decía Que se vaya al cuarto Que se vaya del cuarto Que se vaya al cuarto De mi hermano Fue cuando en eso Se salió de mi cuarto Y vi que volteó Al cuarto de mi hermano En ese momento Yo me tapé bien fuerte Con la cobija Todo el cuerpo Y decía Que no vuelva Por favor Que no regrese Fue cuando sentí Que alguien Jalaba mi frazada Cada vez más fuerte Y yo la agarraba Con fuerza Agarraba con fuerza Mi cobija Y no la quería soltar Y sentí Un aire Helado Fuerte Que entró Entre la cobija Y de pronto Se fue Y yo no me quería Quitar la cobija Por nada Solo deseaba Que amaneciera ya Y fue Cuando mi hermana mayor La que no me creía Nada Cuando yo le platicaba Prendió la luz Del cuarto De mi hermano Y escuché Un grito Muy fuerte Gritándole a mi mamá Mi mamá Se levantó Corriendo Y fue a ver Qué es lo que tenía Mi hermana Yo aproveché También para levantarme Y poder ir Al cuarto De mi hermano Para no estar sola Fue cuando mi hermana Fue cuando mi hermana Me dijo Ahora sí te creo Vio algo Me contó Que ella estaba Durmiendo Cuando de pronto Sintió que alguien Le tocaba los pies Ella pensó Que eran mis hermanos O que el gato Que le estaba Haciendo eso Entonces la agarraron Más fuerte Y ella se molestó Pensando Que éramos Uno de nosotros Se levantó Muy molesta Y fue Cuando vio Algo negro Al igual Que yo lo vi Negro Con unos ojos Rojos Profundos Que daban Mucho miedo Fue cuando Ella se sentó En la cama Y sin miedo Pensando que era Mi tío Le quiso hablar Y fue cuando Esa cosa Se levantó Y dice Que se fue Con un aire Fuerte Y helado Mi hermana Comenzó a gritar En ese momento Y Yo le dije Que eso También había estado En mi cuarto Primero Que por eso Estaba despierta Y así fue Que empezamos A ir a la iglesia A todos Un día Mi mamá Nos contó Que cuando Ella estaba Sola En la casa Era un domingo Nosotros Nos fuimos A bañar Y mi mamá Se quedó Sola En la casa Y como No tenía Nada que hacer Se fue A dormir Un rato Cuando Cuando de pronto Dice Que escuchó Un susurro Muy cerca De su oído Quiso abrir Los ojos Pero no podía Y comenzó A rezar En su mente Después De eso Se fue A la cocina Y empezó A leer La biblia Y sentía Que alguien La miraba Ahí fue Cuando ya Todos Me creyeron Bien